Diputado del PPD, Raúl Soto. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola, Álvaro. Muy buenas noches. Gracias a usted por la invitación y saludo a todos los televidentes. Vamos a partir con la agenda de seguridad que ha marcado la agenda en el Congreso. Y sobre todo con la figura de la ministra Carolina Toá. Usted dijo que a prueba de dignidad le pone un freno a la ministra. ¿Por qué? Sí, nosotros creemos que la prioridad número uno de la ciudadanía hoy día es la agenda de seguridad. Debido a la crisis de seguridad que se vive en el país, a la crisis migratoria, a los problemas en la macro zona sur, en la macro zona norte. Y por lo tanto creo que el gobierno debe ser mucho más decidido en mostrar mano dura y una agenda robusta en esta materia. Y sabemos que está toda la voluntad del gobierno, del presidente Boric, de la ministra Toá de avanzar en esa dirección. Pero muchas veces hemos sentido cómo, desde a prueba de dignidad, especialmente el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio, le ponen un poco de freno de mano a esta agenda, tienen de alguna u otra manera amarradas de manos a la ministra Toá y le impiden avanzar con toda la decisión, con toda la firmeza que uno quisiera. Muchas veces los trámites legislativos que se desarrollan en materia de seguridad terminan con normas un poco más tibias de lo que uno quisiera. Y es justamente a veces por los complejos ideológicos que se dan dentro de propios sectores del oficialismo. Y eso no puede seguir ocurriendo. Este tema que es tan importante debe ser enfrentado con pragmatismo, con sentido común, no con una perspectiva puramente ideológica o hablándole verdad a las galerías, a los electorados propios, a las barras bravas. Yo creo que en este tipo de materia hay que hablarle a todo el país. Lo que quieren los chilenos es un gobierno decidido en esta materia. No me cabe ninguna duda que la ministra está caminando en esa dirección, el subsecretario Monsalve también. Pero los parlamentarios de nuestro sector tienen que respaldar la agenda de seguridad del gobierno. No es posible que muchas veces las normas llegan a la sala a mitad de camino, a mitad de máquina respecto de lo que uno quisiera. Y aún así muchas veces sectores del Frente Amplio y del PC le dan vuelta la espalda a esas iniciativas que están siendo respaldadas por el gobierno. Entonces tenemos que ordenarnos, tenemos que coordinarnos mejor y tenemos que tratar de actuar como cuerpo para que la ciudadanía sienta que el gobierno está actuando y que está siendo respaldado por sus parlamentarios. No es posible que tengamos los malos resultados en esta materia y las derrotas que hemos tenido en materia legislativa justamente por esa incapacidad de ponernos de acuerdo. Sí, usted derechamente habló también de desorden, de deslealtad, ¿no? Que es más complejo. Sí, efectivamente, porque muchas veces también en otras materias a nosotros, como socialismo democrático, como centro izquierda, se nos pide respaldar al gobierno en algunas cosas incluso sobre las cuales tenemos ciertos cuestionamientos y lo hacemos de la mejor manera posible. Pero así como se nos pide consecuencia y respaldo a nosotros, también debe pedirse de la misma manera en la agenda de seguridad a aquellos que tienen algunas dudas o algunos matices por esas visiones ideológicas que tienen. Yo creo que hay que entender que hoy día estamos gobernando, hoy día somos oficialismo y para gobernar muchas veces hay que dejar de lado lo que uno cree, lo que uno piensa en términos de convicciones ideológicas para poner por delante los intereses de todos los chilenos. Probablemente este gobierno no tenía en su inicio, es verdad, la agenda de seguridad como algo tan prioritario con el enfoque que se le está dando hoy día. Pero la realidad ha hecho que la seguridad sea prioridad del gobierno porque es la prioridad de la gente y porque es imposible llevar adelante un proyecto transformador desde la perspectiva social si la gente no tiene primero seguridad para ir a trabajar, seguridad para ir a estudiar, seguridad para transitar libremente por las calles y hoy día la gente está viviendo con miedo. Y eso debe ser enfrentado de manera mucho más decidida por el gobierno y respaldada por los parlamentarios. Entonces lo que estamos pidiendo acá es simplemente consecuencias, respaldo, decisión, mano dura, firmeza y no estas medidas más bien tías que quedan a mitad de camino, que confunden, que no son prácticamente ni chicha ni limonada, digamos, en términos bien chilenos. Yo creo que en esto se requiere una línea bastante más clara. En lo político, algunos ya sacan cálculos, dicen, esto le está afectando mucho a Carolina Toá. Si es que estamos pensando que vaya como candidata presidencial, ¿qué piensa usted de eso? Bueno, yo creo que la ministra ha tenido liderazgo y lo va a seguir teniendo. La vamos a respaldar, por cierto, en su gestión. Pero yo creo que es muy pronto para pensar en aventuras presidenciales. Yo creo que hoy día la primera labor de la ministra y sobre todo también del gobierno en su conjunto es demostrarle al país que podemos mejorar la gestión pública. En materia de seguridad y en todos los ámbitos en los cuales, verdad, la gente está pidiendo soluciones a sus problemáticas. En la medida de que eso arroje resultados, que la gente empiece a sentir de que con una acción más decidida del gobierno vamos a vivir de forma más segura, vamos a ir mejorando las condiciones materiales de vida de la gente en materia de salud, de educación, de vivienda. Sobre todo a propósito de la discusión de la ley de presupuestos que está empezando en el Congreso Nacional. Bueno, evidentemente que va a ir mejorando también la percepción ciudadana respecto de la gestión del gobierno y de los personeros y liderazgos que tiene el gobierno, entre ellos, por cierto, la ministra Carolina Toa. Pero para eso hay que ordenar las filas del oficialismo. Tiene que haber un mayor debate, una mayor conversación en el Parlamento. Hoy día no se está produciendo una conversación política respecto de las iniciativas del gobierno, de las iniciativas que no son del gobierno pero que se terminan respaldando. Y por lo tanto hay una especie de libertad de acción en el oficialismo, de actuar como a cada uno le plazca en cada una de las materias. Y eso no puede seguir ocurriendo. Acá hay que fijar una línea clara. Y la ministra Toa y el presidente Boric deben zanjar cuál es la línea que quieren seguir en materia de seguridad. Si van a seguir la línea de aprobado de dignidad, donde los complejos ideológicos se ponen por delante, o van a seguir la línea del socialismo democrático, donde lo que queremos es actuar con mayor firmeza, con mayor mano dura y dar una señal clara de protección y de resguardo a la ciudadanía, que es lo que se quiere en esta materia. Yo creo que lo razonable y lo positivo sería, desde esa perspectiva, seguir una línea más desde la perspectiva de lo que estamos planteando nosotros. Pero si eso no es, que se defina también. Acá parece ser que no hay un camino claro. Y por lo tanto las medidas, los proyectos de ley que se están planteando, terminan siendo ambiguos, nadie los entiende completamente y se terminan generando los resultados que hoy día estamos viendo. Sí, la quiero cambiar de ministra. A propósito de las críticas que está recibiendo Camila Vallejo por el viaje a China, ¿qué le parece a usted? Yo creo que son injustas las críticas a la ministra Vallejo, siempre que la ministra Vallejo de alguna manera resalta, ¿verdad?, por alguna situación particular se le critica, pero se le critica más que por su condición de ministra, por su condición de militante de un partido político. Yo puedo tener muchas diferencias con el Partido Comunista, pero somos parte de un gobierno y de una coalición y creo que los liderazgos que lo hacen bien hay que respetarlos, no se les puede atacar por lo que representan, sino por cómo ejercen su función. Y acá la prerrogativa la tiene el presidente de la República de decidir a quién invita o no a los viajes de Estado, ¿verdad?, cuáles son las comitivas que lo acompañan. Y en este caso se ha decidido que sea la ministra Camila Vallejo una de las personas que acompaña al presidente y esa decisión debe respetarse, sin ir más lejos. Cuando el expresidente Sebastián Piñera viajó a China, no solamente llevó personeros de su propio gobierno, llevó incluso familiares, hay que recordar que llevó a sus hijos, a generar vínculos comerciales y económicos a China y fue muy criticado en su minuto. Por lo tanto, que la oposición hoy día esté tratando de hacer un punto político respecto de que acompañe a la ministra Vallejo me parece bastante bajo y bastante injusto. Sí, diputado, no son solamente críticas desde la oposición, porque en la interna también, en el oficialismo, hay cuestionamientos a la ministra que dicen que se cuida mucho, que no enfrenta las crisis, que también de alguna manera está cuidando su opción como eventual candidata. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que hubo un periodo donde la ministra Vallejo probablemente se guardó un poquito, se cuidó demasiado, tiene un capital político importante, al igual como lo tiene la ministra Toá, y por lo tanto ambas actúan con prudencia para tratar de no asumir costos políticos innecesarios. Pero acá lo importante es que tanto la ministra Vallejo como la ministra Toá pongan por delante no los intereses personales respecto de una eventual carrera presidencial, sino que pongan por delante los intereses del gobierno y sobre todo los intereses de Chile y actúen en consecuencia. Y eso significa que muchas veces hay que asumir los costos políticos de estar al frente o en la primera línea de un gobierno y enfrentar los problemas con decisión y tomar decisiones que son difíciles y marcar la línea de acción para que todos quienes están debajo también puedan seguir en ese camino. De lo contrario, lo que se produce es un vacío de liderazgo, y cuando hay vacío de liderazgo, porque nadie quiere asumir costos, porque todos se están cuidando, porque todos están pensando en la carrera presidencial y no en el presente del gobierno de Chile, bueno, lamentablemente lo que se genera es desorden. Entonces yo les pediría a ambas que asuman el liderazgo que les corresponde en el oficialismo, que no se cuiden tanto, que no adelanten la carrera presidencial porque falta mucho para eso, y que hoy día lo importante es sacar adelante las tareas del gobierno, repuntar en términos de confianza y credibilidad de la ciudadanía, porque las encuestas dicen que las cosas no se están haciendo todo lo bien que uno quisiera, y eso se remonta con liderazgos claros, con buena gestión pública, y no lamentablemente poniéndolo un poco la marcha atrás, digamos, al vehículo para no asumir costos políticos, porque eso no es bueno. Deputado Raúl Soto, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias Álvaro, muy buena noche, que esté bien. Buenas noches.